Te invito a que hagas un experimento. Utiliza una app de observación estelar y cambia la fecha al día y hora en que naciste y busca en qué constelación se encuentra el Sol. Ese es tu signo zodiacal. Por ejemplo, en mi caso, el Sol está a la mitad de Sagitario. Pero aquí hay algo curioso. Yo nací un primero de enero. Debería estar en Capricornio, ¿no? Entonces, ¿qué soy? ¿Un Capricornio regido por Saturno y un ser de Tierra que se caracteriza por su determinación, disciplina y enfoque práctico en la vida? ¿O un Sagitario, signo de fuego, valiente y aventurera? Bueno, veamos qué dice la ciencia. En el corazón de esta práctica se encuentra la idea de que la posición de los planetas en el momento de nuestro nacimiento influye en nuestra personalidad y destino. Sin embargo, esto no parece tener sentido, porque un conjunto de estrellas agrupadas de manera creativa, pero que están francamente lejanas, ¿cómo es que podrían tener algún efecto en nuestra vida? Lo mismo con los planetas. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo se demostró hace ya miles de años? ¿Cómo lo pudiéramos comprobar hoy en día? Primero que nada, hay que entender que se ha intentado y el resultado es que no hay evidencia sólida que respalde las afirmaciones astrológicas. Los estudios destinados a probar la validez de la astrología han arrojado resultados inconsistentes y en muchos casos no han encontrado correlación significativa entre la posición de los planetas y la personalidad. Un problema adicional es la falta de consistencia entre astrólogos y sistemas astrológicos. Las interpretaciones astrológicas pueden variar enormemente y las predicciones a menudo son vagas, lo que permite amplias interpretaciones muy subjetivas. Esto plantea dudas sobre la confiabilidad y la objetividad de las predicciones astrológicas. Además, la astrología enfrenta un desafío importante. Las estrellas no han permanecido quietas en el firmamento todos estos años. Al contrario, siempre se están moviendo. Por eso el Sol no estaba en Capricornio cuando yo nací. Las estrellas no están en la misma posición a lo largo de los años, mucho menos cuando estamos hablando de miles de años. La psicología, por su parte, nos muestra al efecto Warren como el culpable de creer que realmente hay algo de sentido en las predicciones astrológicas. Este fenómeno implica que las personas tienden a aceptar descripciones generales vagas y tibias como personalizadas y acertadas. Si de pronto alguna de esas generalidades no se nos aplica, mira, no hay problema, porque nosotros mismos tendemos mucho a desechar la información que no se ajusta a nuestros deseos. Yo sé que se siente bonito al sentir que nuestra vida tiene un rumbo y una explicación. Pero, ¿en verdad sirve de algo si es falso? ¿Pero no es mejor vivir por y para nosotros sin que nosotros y otros mismos prejuzguemos por algo tan absurdo como el día en que nacimos? Gracias.